Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Querato Música. El día de hoy te voy a enseñar un truco muy fácil y sencillo para encontrar cualquier escala mayor con sostenidos o con bemoles muy rápido. Es importante recalcar que esto no sustituye la importancia de conocer cada escala y sus intervalos a detalle. De hecho, ya tenemos un video sobre eso que te dejaré en la descripción. Y pues bueno, esto será muy útil porque te ayudará a entender la relación entre cada una de las escalas mayores conforme el círculo de quintas, que también ya hicimos un video, y vas a obtener rápidamente los sostenidos que aparecen en cada escala. Cada escala mayor y menor tiene un sostenido o un bemol distinto, una alteración distinta, y una cantidad distinta de ellas. Entonces, esto se basa básicamente en eso. Y va a ser muy fácil. Siempre, la siguiente escala que aparecerá en cantidad de sostenidos va a estar en el quinto grado desde una escala raíz, que en este caso es do, que no tiene ninguna alteración. Y el sostenido nuevo se va a escribir en el séptimo grado de esa escala. Vamos a verlo. Simplemente para obtener la siguiente escala contamos 5. Y de hecho aquí ya lo marqué. Entonces la siguiente escala empezará en un sol y simplemente tendremos que escribir las escalas en el orden que tiene de manera normal. Con el añadido que tendrás que poner un sostenido siempre en el séptimo grado. Y así ya obtuvimos la escala de sol mayor. La siguiente estará entonces también en el quinto grado. Contamos 5. Sol, ácido, re. Y esa será la siguiente escala. Los sostenidos previos se van a mantener. Es decir, el fa sostenido que habíamos escrito, pues se queda. Y los demás aparecen exactamente igual, exceptuando el séptimo grado que es donde añadimos el nuevo sostenido. Entonces básicamente es contar 5, escribir las notas y añadir un sostenido. Entonces contamos 5, llegamos a la nota de la. Los sostenidos se mantienen. Eso es importante que lo sepas. De hecho te ayuda mucho como para ir memorizando las escalas, saber que los sostenidos se van manteniendo. A mí me ayudó bastante saber que el fa sostenido ya estaba en todas, a partir de la de sol. Y bueno, en este caso el séptimo grado se agrega el sostenido. Ya tenemos 3 sostenidos. Tenemos 0, 1, 2, 3. Contamos 5, llegamos a mi. Y escribimos las escalas exactamente igual. Añadiendo, como les he dicho, el sostenido en el séptimo grado, que será en este caso un re sostenido. Muy sencillo, ¿no? Luego el quinto grado de mi es un sí. Y tenemos luego un 2 sostenido. Se mantienen las mismas notas, repito. Las que tienen alteraciones se mantienen y las que no, también. Exceptuando el último grado, que es el 7, en el cual tendremos en este caso un la sostenido. Y pasa exactamente lo mismo. Contamos 5, llegamos a fa sostenido. Se mantienen las mismas notas. Los sostenidos que ya teníamos se quedan. Y las alteraciones también siguen quedando ahí. Luego tenemos re sostenido. Y se añade la última nota, que sería un mi sostenido. Y aquí tendrás ya entonces todas las escalas mayores con sus alteraciones respectivas. La de sol que tiene 1, la de re que tiene 2, la de la que tiene 3 sostenidos, la de mi que tiene 4, la de si que tiene 5 y la de fa sostenido que tiene 6. Eso está basado en el círculo de quintas, que te dejo el video acá arriba. Es muy interesante porque ves las relaciones que hay entre las escalas mayores. Porque hay mucha simetría. Y siempre los sostenidos van a aparecer en el mismo lugar, que en ese caso es el 7. Y es muy similar para los bemoles, que también vamos a verlos en este momento. En el caso de los bemoles sucede algo muy similar. Solamente que el cuarto grado sea el importante aquí. Ya que en él aparecerá la escala nueva, que tiene un bemol más y el bemol nuevo. Entonces, en este caso empezamos en do, que tampoco tiene ningún bemol. Y lo tomamos como base para contar 4 y llegar a fa, que será la siguiente escala mayor con un bemol nuevo. Entonces se mantienen las mismas notas. Pero en este caso añadiremos el bemol en este cuarto grado. Entonces si bemol es la nueva que aparece. Y las demás notas se quedan exactamente igual. Pasa exactamente lo mismo. Contamos 4. 1, 2, 3, 4. Y la escala de si bemol será la siguiente. Las notas se quedan igual. Exceptando el cuarto grado de esa nueva escala, que será el nuevo bemol. Y las demás exactamente iguales. Igual que los sostenidos, los bemoles van aumentando el número. Tenemos 0. Ahora tenemos 1 en la escala de fa. En si bemol tenemos do. Y en mi bemol, que es el cuarto grado, tendremos 3 bemoles. Se mantienen las notas exactamente igual. Exceptuando el bemol nuevo que aparece en el cuarto grado. Y las demás se mantienen. Contamos 4. Llegaremos a la bemol. Y esa es la escala que tiene ahora un bemol extra. Entonces tenemos la bemol. Si bemol. Do. El re bemol nuevo. Mi bemol ya estaba. Fa también ya estaba. Y sol. Volvemos a la misma ecuación. Contamos 4. Llegamos a re bemol. Se mantienen los bemoles que ya teníamos. Y las notas naturales también. Se añade el bemol nuevo. En el cuarto grado. Y seguimos escribiendo las notas. Y por último, la escala de sol bemol será la que tiene más bemoles. Se mantienen los bemoles. La bemol. Si bemol. Aparece el do bemol aquí. Luego tenemos re bemol. Mi bemol. Y fa. Como puedes observar entonces, tenemos un bemol en fa. En la escala mayor. Un dos bemoles en si bemol. Tres bemoles en mi bemol. Cuatro en la bemol. Cinco en re bemol. Y seis en sol bemol. Insisto que este truco o hack. No solamente debe ser ayudarte para saberte las escalas. Sino entender la relación que hay. Pero yo te recomiendo mucho que aprendas los intervalos que hay en cada una de las escalas mayores. Que ya sabrás que son tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. Si no lo sabes, te dejo el video aquí. En el cual aprenderás todo eso a detalle. Nos vemos.